Y regresamos a Trendeando, les recuerdo rápidamente el horario, 5 pm hora Colombia y también aquí en Estados Unidos, pero entremos en materia porque nos acompaña un pediatra colombiano, que no es cualquier pediatra, no señores, nos acompaña Héctor Mendoza, bienvenido a Trendeando y aquí les adelanto que es el pediatra de muchas amigas mías, de Carolina Soto, de Gabriela Puña, de Alexandra Santos, bienvenido a Trendeando y hablémosle a nuestros televidentes que seguro quedaron listos para anotar de qué se trata ese método revolucionario del que nos vienes a hablar. Bueno, muchísimas gracias por ese recibimiento y próximamente tu pediatra, ¿no? Así es, pero no, ya, mira Juan Pablo, cógete porque el pediatra ya dijo que teníamos pediatra. No tenemos pediatra, bueno, la alimentación complementaria, más que ser alimento complementario, es el baby lewining, es un método revolucionario que se vino a Colombia y a Latinoamérica para quedarse y en Estados Unidos también. ¿En qué consiste? Es un método tan simple como revolucionario porque es respetar el apetito del bebé de muy temprana edad. Siempre la mamá sigue cumpliendo su labor de ofrecerle los alimentos, así, pero anteriormente la cuchara, que era el método que te iniciaban y te daban la compota o esto, ya pasa a un segundo plano. El niño, a partir de los seis meses, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para iniciar la alimentación complementaria, cuando la mamá le empieza a ofrecer los alimentos, el niño es el que los agarra y se los lleva a la boca. Es un método que yo defino como más respetuoso porque es empezar el niño con las primeras experiencias con los alimentos, a entender cómo es la comida y empezar con el sólido. Pasa de la leche de la mamá directamente al sólido. Entonces la gente se estará preguntando, bueno, ¿y se va a ahogar, se va a atragantar? Es innato, el niño va a aprender a comer de muy temprano, va a tener la experiencia con los sólidos y el niño lo va a hacer. En Colombia ya tenemos más de mil padres a través de los talleres que hacemos con AprendeBLW entrenados en el método con resultados maravillosos. Ahora, lo que entiendo un poco, doctor, es que, claro, los niños por naturaleza siempre están a la expectativa desde que nacen para alimentarse. Primero, obviamente, es el pecho, etcétera, etcétera. ¿La diferencia que existe es en yo darle con la cuchara el alimento a los niños a que ellos empiecen a ser experienciales con la comida como tal? Exacto. La diferencia es que cuando, con el método complementario tradicional, que la cuchara la conduce el adulto. Este método ofrece o tiene la oportunidad de que el niño agarre los alimentos y se los lleve el agua. Claro, pero digamos que esos alimentos ya deben estar orientados por el papá. Por el mamá. No es ponerle la azúcar, la sal, el dulce. Exactamente, ojo, esas primeras recomendaciones. Necesitan los padres tener un entrenamiento porque los alimentos tienen que tener un corte especial, o sea, no es un pedazo, un trozo pequeño, pues porque la vida aérea va a tener algún problema. En el caso del niño que está aprendiendo a comer, sino con una presentación totalmente diferente, una textura diferente para que, ideal para que el niño lo pueda agarrar y se lo pueda llevar sin ningún problema. Bueno, doctor, yo aún no he sido mamá, pero he escuchado tantos mitos, tantas historias, como tengo tantas amigas que tienen bebés y escriben sobre el tema, ¿por qué satanizan tanto la leche de fórmula? Y si esto tiene alguna implicación cuando hacen esa transición. La leche de fórmula, ¿cuál es la del polvo? Correcto, porque no todas lactan igual o no todas toman la decisión de lactar meses y un año, eso es decisión de la mamá, ¿no? Pero hay muchos mitos alrededor, ¿qué es mejor, qué es peor? ¿Satanizan un montón la leche de fórmula? ¿Es de verdad? Y si eso tiene alguna implicación, o que sea leche materna o si es leche de fórmula, ¿cuándo hacen la transición a los sólidos? Muy buena pregunta. La Organización Mundial de la Salud recomienda 100% lactancia materna durante los primeros dos meses, perdón, durante los primeros dos años de vida. Dos años. Ideal, complementaria, o sea, exclusiva y acompañándola con complementaria después de los seis meses de edad de vida del niño. Salvo un caso extraordinario donde la mamá no produzca leche. Exacto, tenga algún problema con sus presones. Exactamente, o sea, tampoco lo que dices tú es satanizar a las fórmulas, sin embargo, para la OMS el alimento ideal es la lactancia materna porque no tienen azúcar añadido, por ejemplo. Claro. Algunas fórmulas, no todas, pueden tener ese componente que es azúcar en donde viene el problema y en donde lo que estamos viendo en este momento, que los niños están creando adicción al azúcar desde muy temprana edad. Claro, ok. Volviendo al tema revolucionario de la alimentación, digamos, en cierta manera autónoma para los niños, los colombianos somos muy dados a la CPM, ¿no? O sea, todo lo que es arroz, carne, papa y maduro y todo lo que sea grande y que tenga azúcar. Frito y la cosa. Exactamente, el frito y la cosa. En el caso, por ejemplo, de las mamás colombianas, esos alimentos también tienen que ser un poco orientados por personas como usted que son entendidas en la materia y en el sistema, ¿o me equivoco? Así es, o sea, las recomendaciones, lo único que varía para hacer la presentación de los alimentos es los cortes, las texturas, pero las recomendaciones o las indicaciones las seguimos haciendo basadas en lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría, en el caso de nosotros también incluso en Colombia. Entonces, alimentos sin sal, alimentos sin azúcar añadido, alimentos que no tengan ningún tipo de colorante ni nada, sino que sean su forma natural. Por eso, soy un defensor de la alimentación con Baby Le Winning es porque usted desde un momento en que empieza a hacer la presentación de los alimentos no le está utilizando ningún preparado artificial. Correcto. Normalmente, cuando lo hacemos con cuchara, pues vamos a ir a la compota o vamos a ir a alimentos que ya tienen... Una transformación. Exactamente, no son alimentos saludables, por decirlo así. Entonces, si no, lo que van a tener las primeras experiencias los niños es con alimentos como son en su forma natural. ¿Qué alimentos recomendamos? Todo lo que comemos en la casa. Es decir, que el niño se va a incorporar a la dieta familiar. Perfecto. Porque cada familia tiene unos gustos, unas preferencias. Es gustosa. Tenemos en Colombia que tenemos diversidad en alimentación, entonces no es lo mismo que come el tolimesa, que come el caleño, el caleño, el costeño. De la costa, entonces es que el niño se integra a la dieta familiar, con los mismos gustos de los padres a temprana edad. Incluso se habla que la alimentación es perceptiva, como lo dice la OMS, en donde respetamos el gusto temprano de ese niño desde muy pequeño. Porque ya viene con los gustos de la mamá desde el embarazo. Fantástico. Pues mi doc, muchas gracias por esa información, sobre todo para aquellas mamás y especialmente aquellas mamás que no saben realmente cómo, entre comillas, alimentar de vida. Efectivamente y de manera nutricional a sus hijos. Y sobre todo, vuelvo e insisto, las mamás colombianas que les encanta que permanentemente pues estén, venga, el avioncito, ¿no? Coma papi, coma y es solo en botón. Y resulta que no, por ahí no es la técnica, ¿verdad? Y hay una cosa que también cabe resaltar, es que desde muy pequeños estamos autorregulándonos. Entonces vemos que a largo plazo los seres humanos no tenemos autorregulación y por eso tenemos obesidad, diabetes, enfermedades metabólicas. Y los estudios muestran eso a futuro y es lo que nosotros estamos haciendo ahora y lo que yo quiero hacer a futuro. Es revisar qué pasó con esos niños en habilidades con el neurodesarrollo, en autorregulación, mirar a ver si tú eres un ser humano que a futuro te puedes regular o ya perdiste eso. Doc, gracias por estar en Trendeando. Gracias. Esperamos que nos veamos prontamente y sobre todo, como usted lo dice, la nutrición de los niños colombianos que es nuestro porvenir. En instantes regresamos con más aquí por nuestra tele en Trendeando. ¡Sí!